Hemos dado una buena noticia a la comunidad ecuatoriana y es la apertura de la oficina CREAD en Ecuador. CREAD es el consorcio red de educación a distancia que tiene alrededor de 135 instituciones educativas miembros y que lucha por la difusión y la calidad en esta modalidad de estudios. Estamos justamente aquí en las nuevas oficinas de CREAD y como un primer evento académico en la mañana de hoy durante algunas horas en la tarde, realizamos un encuentro muy interesante sobre el tema de nuevas tecnologías en la educación generando inclusión social. Tuvimos un ponente mexicano, él es el doctor Manuel Moreno Castañeda, rector del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Nos acompañó también el presidente del consorcio, el doctor Héctor Barceló, el director ejecutivo, el doctor Armando Villarroel. Tuvimos ponencias de dos universidades ecuatorianas, de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También Fundación Movistar nos acompañó y algunas empresas que están ocupándose de temas tecnológicos en la educación. Tuvimos además la grata presencia vía virtual de la directora de la oficina CREAD en Argentina, Norma Carosio. Hemos llegado a conclusiones muy interesantes. Quiero compartir con ustedes una de ellas que creo que fue la que más llegó a todos los miembros y fue el humanizar la tecnología. La tecnología está a servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. Y lo que hace la tecnología es mejorar o darnos un poco de mayor capacidad para expresar nuestras capacidades humanas. Lo que hace es fortalecer lo que podemos hacer y no hacer las cosas por nosotros. CREAD está abierto para todos ustedes. Queremos empezar con proyectos de cooperación interinstitucional que propendan el mejoramiento de la calidad de la educación a distancia y el conocimiento de la modalidad. Hay mucho desconocimiento y por eso puede también haberse generado un poco de desconfianza. Creemos que el sistema funciona, está funcionando y tenemos que hacerlo conocer.